Un día te fuiste sin decir adiós, luego llamaste sin explicación Pero mi amor ya se acabó, no quiero más de ti, ya no Ella es una baby que prende candela, hay tanta maldad en esa piel canela Actúa mejor que la telenovela, el tiempo pasa, pasa y más se revela Ella es una baby que prende candela, hay tanta maldad en esa piel canela Actúa mejor que la telenovela, el tiempo pasa, pasa y más se revela Y el que la conoce, sabe que nadie le gana en las poses Y es que te desconoce, la cama es donde mejor se desglose No pasa de roce, la maldad que ya tiene acaba la doce Que hasta desconoce cuando fuma arroz Y tú sabes que no existe la que le gana en todas las poses Solita se mata, sola se arrebata, ella no la maltrata Pato de bella, por eso es que la retratan Tú estás escuchando, no te estás mirando Oye, comprende que ella solo te está chichando Tú te pega a ella porque el cielo es ella y con los ángeles se está volando Esto vino de en coro en coro, entienden que yo nunca me enamoro Sabe que nací así y no existe el que me devoro Ahora se hace la que no lo conoce, sabe que su nombre va de voz en voce Y si la quiere escuchar, ve y prende los altavos Ella es una baby que prende candela y tanto maldad en esa piel canela Actúa mejor que la telenovela, el tiempo pasa, pasa y más se revela Ella es una baby que prende candela y tanto maldad en esa piel canela Actúa mejor que la telenovela, el tiempo pasa, pasa y más se revela Ya no te reconozco pero siento tu calor, sabe seducirme sin provocación Ahora juego yo, no más dolor, prendo candela dulce que quema Eso de brillar se me hace sencillo, papi no quiero de tu cariño Pero mi amor, ya se acabó, no quiero más de ti, ya no Ya ya ya, recha rojas, vojitos de piscina Cuando un bloco, record Ya se acabó, no quiero más de ti, ya no Ya 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 ya